Tenemos la lluvia, para dar las vidas que van acumulando un rey El pano de gallinero, tanta mentira, tanto fingir, tanto desastre Descubro sobre el mascarón de proa, la vivo con la punta de la adecuada El fin de la esplendida y la máscara, si a detenimiento no te abas con ella Cantarse ahora si escribir la santa, sobre las nubes vinierta miramos Que sobre las nubes vinierta salvamos No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas Bajo los ojos, como en contigas piedras, que son los sentimientos de nuestra gloria Si yo les saldremos a lluvia, a vaciarse mi miedo de sonrisa Esperando se echar, que la niña me para las prisas Tanto creer, tanto sentir, tanto quemarse El viento de creer a nuevos encuentros Amores, pruebas y a una vida dulce Más plena, más plena cuando lleno sobre el día Si a detenimiento no te abas con ella Cantarse a botas llenas de barra, gracias Sobre las superficies caminamos Verde lo mas profundo respirando No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas Bajo nosotros, como en contigas piedras, que son los sentimientos de nuestra gloria Bajo nosotros, venidos los momentos, que van a ser al alma, lo único que van a estar No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas Bajo nosotros, venidos los momentos, que van a ser al alma, lo único que van a estar Bajo nosotros, venidos los momentos, que van a ser al alma, lo único que van a estar